Año 2260, nunca sabremos lo que ocurrió, fue hace más de dos siglos, cuando aquellos humanos sembraron la semilla de su propia exclusión, y nos dejaron un legado de terror, no digo yo, pues todos ellos son ahora los monstruos de fracasabilidad. Qué ironía que sabrán hacer. Soy Quinto Stain, vuestro líder, vuestro salvador. Voy a poner el nuevo imperio y la ciudad que ahora ha hospedado. Y ahora ha llegado la hora. Dejar que viviera escondido como ratas en los monstruos de fracasabilidad. Dejar a la ventana de nuestros machos, para ver salir. ¿Cuántos? 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 ¿203 años? ¿13 años después? Estoy grabando un momento. Estoy grabando. Bienvenido. Así que tú quieres ser el nuevo general que la idea de la conquista. ¿Puedo volar esto? No tiene sentido. Creo que nos toca una pequeña misión ahora. ¿Qué? No gusta más. Excelente idea, señor. Gracias. Gracias. Claro. Sí, diga, pero camina rápido. ¡Mamá bien! Sí. ¡Está bien! ¡Mamá bien! ¡Ah, bien! ¡High, bueno! El tren ha llegado a la estación. Atención, el edificio ha terminado. 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 A new test. Atención, el edificio ha terminado. Atención, el edificio ha terminado. Ya. ¡Atención! ¡Building completed! ¡El train ha llegado por el estación! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Atención! ¡Building completed! ¡Gracias! ¿Qué quieres ahora? ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Añad un test! ¡Roger acto! ¡Atención! 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 ¡Building completada! The train has arrived at the station. 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 Y decidí que no me quiera pasar, porque cuando viene la paella se me voy, y hablo así que yo intento otra cosa. ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo completado! ¡The train has arrived at the station! ¡Atención! ¡Buildo completado! 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 ¡Buildo completado! ¡Atención! ¡Buildo complejo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. The train has arrived at the station. They are trying to break through. Oh, more organs. Yeah. Beautiful. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Do. No. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Listo, trabajo. Listo, trabajo. ¿Qué? The train has arrived at the station. Beautiful. Is that all? So, my bow and arrows are ready. ay, hombre, a mí me da pena, ¿ves? no dijo eso, vos pensás mal ¿eh? no dijo eso, vos pensás mal no, a mí me da pena ver porque yo no me da pena con una mirada a la cosa porque si quieres que acaso es que me interesa todavía y ahí le pongo yo tengo que ir a subir una entrada y todo y me dice que hubo yo me quise que ir a algo me quise que vaya yo me quise que ir a alguien y me dice yo me quise que ir a alguien con una mirada atención, building completed ¡Atención! La construcción ha llegado a la estación. ¡Atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Bien! ¡Y tú! ¡Nos defensas están atrapadas! ¡Bien! 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 ¿Estás seguro? Sí Dozens de infectados están près de la colonia Caracol. Están de leste quiere quien sea. ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.